Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer un programa de media de análisis de temperatura y precipitación. ¿Vale? Temperatura, voy a poner T porque temperatura es muy larga. Es una lista... ¡Uy! ¡Uy! Lluvia, en vez de precipitación. Me invento los números un poco. Por in range. Lengthen. Range es para los números y lengthen en la longitud de la lista. La longitud de 7 por base de 0 a 7. Print. Voy a poner día y más 1. ¿Y más 1 qué es? Pues eso empieza de 0 a 6, pues será de 1 a 7. Entonces me voy a poniendo día 1, día 2, día 3 y así. Dos puntos. Temp y, que es la posición y. Temp 0 sería 22. Temp 1, 24. Temp 2, 21. Y así. Grado centígrado y lluvias. Y milímetros de lluvia. Y esto te imprime los datos. ¿Vale? Quiero la media, media temperatura. La media temperatura sería la suma de la lista de temperatura partido el tamaño. Lengthen de la lista de temperatura. Y la media de lluvia sería la suma de la lista de lluvia dividido la longitud de la lista de las lluvias. Y ya está. Y ya está. Le imprimo. ¿Qué es lo que pasa? Print. Temperatura media. Media. Temperatura. A ver si esto funciona hoy. Que ya no me ha funcionado. 2G. Grado centígrado. Y ahora. ¿No me funciona otra vez? No sé por qué. No me fallaste. Ah, ya sé cómo no me funciona. Media temperatura. 2.2F. Ahora. Print. F. Lluvia media. Pues. Media lluvia. 2.2F. Milímetros. Vamos a ver. Si funciona. Perfection. ¿Vale? Esto lo que quiere decir es que ponga dos decimales. ¿Ok? Dos decimales y dos decimales. Aquí voy a poner un espacio. Y ya estaría. ¿Vale? Lo dejo aquí un poquito. Pues si quiere llegar al final del vídeo. Y copia el código. Entendiendo lo que hace. ¿Vale? 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 Gracias.